La peleadora de Muay Thai, Giovanna Larcon Pérez, nos comenta sobre su próxima pelea que tendrá como sede la Ciudad de México. La comandante, como también se le conoce, se prepara de manera integral para enfrentar este compromiso. Todo un poco, ¿no? O sea, porque sí, la parte principal yo creo es saber contra quién vas, tratar de ver tanto sus habilidades como sus debilidades y también la parte del acondicionamiento físico. Yo creo que eso es una parte primordial, no solo para este deporte, sino para más deportes en general, porque pues sí se necesita tener un buen fondo físico, entonces pues también le metemos muchas ganas en la cuestión del aire, la respiración, la técnica, pues que todo salga bien, ¿no? Y pues todo junto ya es lo que hace que el trabajo sea mejor. Giovanna tiene gran confianza en tener un buen resultado e ir consolidando su carrera. Reporto para Más Deportes, Magno López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!